Un motorista identificado como Luis García de aproximadamente 49 años murió al ser arrollado por un camión que después del hecho se dio a la fuga. El accidente se registró a la altura del kilómetro 176 en jurisdicción del Cantón Silgo, uno del municipio de Santa Cruz, Muloa, en Retaluleu. Según las autoridades, el motorista se dirigía de Retaluleu hacia Mazatenango, Xuchitepec, pero debido al mal estado de la carretera, este perdió el control del vehículo provocando que el camión lo arrollara. Como era de esperarse, los vecinos del lugar exigen a las autoridades competentes la reparación del tramo, pues se registran hechos lamentables con frecuencia y si no lo creen, pues aquí está uno.